Andan diciendo por ahí, andan diciendo por ahí que tú no bailas la rumba Yo le voy a desmentir, yo le voy a desmentir con esta rumba que tumba Y dice así, y dice así Rumbero, rumberito bueno, prepárate para gozar Que trae la rumba que tumba, si tú no te agarras bien seguro te va a tumbar Rumbero, rumberito bueno, prepárate para gozar Que trae la rumba que tumba, si tú no te agarras bien seguro te va a tumbar Esta es la rumba que tumba Esta es la rumba que tumba, esta es la rumba que tumba Rumberito bueno, esta es la rumba que tumba Cuando yo canto mi rumba, los rumberos me saludan con admiración Esta es la rumba que tumba Rumbero, rumberito bueno, prepárate para gozar Y dice así, y dice así, y dice así, y dice así, y dice así Y dice así, y dice así, y dice así, y dice así, y dice así Y dice así, y dice soñando La rumba que tumba Esa es la rumba que tumba Oye yo le digo a mi morena La rumba que tumba Túmbala que tumba Vamos a gozar esa rumba La rumba que tumba Que no puede tumbar La rumba que tumba Nos tenemos que abrazar La rumba que tumba Esta es la rumba que tumba Rumberito, rumbero bueno Prepara aquí a gozar con la rumba Esta es la rumba que tumba Oye, la rumba que tumba Tumba, tumba, la rumba que tumba Esta es la rumba que tumba Cuando yo estoy bailando Oye, la rumba que tumba Oye, bien Esta es la rumba que tumba Báilala, gonzala, gonzala, gonzala Báilala, así le baila Mirrumpe, 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 mirrumpe Mirrumpe, mirrumpe, mirrumpe Andan diciendo por ahí La rumba que tumba Tumba, la que tumba Oye, la rumba que tumba Oye, baila mi rumba Baila cosas buenas, pero mira Traballa mal?,ous, que es la rumba La rumba que tumba Esta es la rumba que tumba Andan diciendo por ahí que tú no bailas la rumba Esta es la rumba que tumba Y nos fuimos